El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, presidió el pasado 5 de julio de 2017 los actos de inauguración del Servicio Marítimo Provincial de Guipúzcoa en el puerto de pasajes de San Sebastián. En el acto estuvo acompañado por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, el subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa, José Luis Herrador, y el Teniente General Mando de Operaciones Laurentino Ceña, entre otras autoridades civiles y militares. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil nace de la necesidad de completar el nivel de operatividad de nuestra institución en el cumplimiento de las misiones genéricas establecidas por la Ley Orgánica 286, tras la asignación espacial de competencia en dicho ámbito marítimo. Río Lea para Río Vero. Seguimos a disposición de Guipúzcoa. Buena Pupá y buena Mar. Buena Pupá y buena Mar. Buena Pupá y buena Mar. Buena Pupá y buena Mar.